bienvenida y bienvenida nuevamente a nuestro canal de youtube y vamos hoy entonces con un nuevo tutorial vamos a ver hoy es como sacar una falla muy común en los decos DS3ST los cuales se presentan pegados en el logo en esta ocasión no tengo decos pegados en el logo, pero bueno debido a que varias personas tienen esa falla y no han pedido el favor, vamos a tratar de explicarlo brevemente, como es el proceso, como va a ser el procedimiento, vamos a ver luego entonces en el próximo video ¡Gracias! 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 Vamos a pulsar el botón de encendido de unos 10 segundos para que guste la cara y la carga de todo el condensado sin ningún tipo de hora seguidamente vamos a empezar a seleccionar el menú y vamos a seleccionar la que le gusta el lado, que es cuando más vamos a hacer algo muy importante, este es el pendrive, ese es el primer paso vamos a insertar el pendrive, este es el pendrive y está formateado en un TCC formate en el TCC no, FAT32, FAT32 como más para música, para las plantas aunque haya un problema con una planta y no la agarra, formate en el FAT32 para hacer una música resuelto ok, entonces, el primer procedimiento, el procedimiento es esta, esta y esta este procedimiento tiene que hacerlo varias veces, no es una vez y arrasco una vez hecho esto mantendolo acá fíjense, ahí le he brincado por el paso azul y le damos aquí y le damos aquí y le damos aquí si, por acá por acá así que este, de esta manera que lo vamos a hacer que es cierto el paso ya paso libre en la pantalla azul es la pantalla azul donde me interesa que arranque eh pero me gusta lo que están haciendo vamos otra vez nuevamente ustedes vieron en la pantalla azul azul, ahí donde cae vamos a sacarle la carga si no está bueno quizás en este caso no funciona mucho y como les he comentado bueno, la computadora ya estuvo trabajando con una tarjeta T-Series una T-Series que sirve para invertir la tarjeta porcial del leiton y la tarjeta por cero entonces el leiton señala que se capta y se tortura en la computadora